Licenciado, hay una intención de que se puedan los presidentes que den la pensión, dejen de tener una pensión. ¿Usted qué opina al respecto? Que Lopitos está mariacho. Primero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafupadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tarea social, y lo hago con muchísimo gusto. Así que Lopitos primero... ¿Ni a usted ni a ninguno de los presidentes? No debe de ser. Todos los países, a todos los presidentes tienen una pensión. Con eso se evita de alguna manera que roben, asegurándoles que tengan un final de vida decente. Entonces yo creo que es muy justo que se haga y que se siga haciendo. ¿Considera que Márquez tiene lo necesario para ser candidato a presidente de la República? No vas a ser presidente Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. No sigas como falso profeta. No sigas pensando y proponiendo que tú ibas a remediar todos los males de México. No sigas atacando a las instituciones. Piensa. Piensa en tu retiro mejor.